señores bienvenidos una vez más a su canal de youtube luís cho gracias por formar parte de nuestra comunidad si usted todavía no lo ha hecho le invito a suscribirse activar la campanita de notificaciones darle like a este vídeo y por supuesto dejar su comentario y compartir vamos inmediatamente a disfrutar de la nueva canción de rochir de esto se llama un brindis y más que una canción en la primera aparición de rochir de luego de la recuperación o la situación también que le ha tocado vivir después del accidente esta canción creo que es una canción que le debe a aquellas personas que lo han apoyado le han brindado su respaldo le han brindado su respeto en esta situación en estos momentos difíciles vamos a escuchar sin mucho más preámbulo lo nuevo de rochi un brindis en su canal de youtube luís cho como comienza esto que dice relación al accidente del rochi rd se accidentó josé gutiérrez dándole información todo el mundo lo conoce aquí en santiago en el cibao cuando chocó con una camioneta vamos niño llegó el niño pues bastante natural el vídeo la una una forma práctica de como rochi también ha hecho su estilo propio de poder de brindar este tipo de música y toda la vida tú sabes por acá vemos una cicatriz que tiene rocha en el brazo que es parte también verdad de lo sucedido en el accidente ya ha recuperado lo vemos con movilidad en el brazo mucha gente dirá que está flaco rochi pero recuerden que está viviendo un momento de recuperación de que su cuerpo se adapte nuevamente a todo esto que le ha sucedido y le va a tomar un poquito de tiempo poder volver a ese peso que tenía en el momento del accidente pero lo importante que está vivo vamos a valorar la que está vivo que está dándole música que le está dando esa energía que usted tenía mucho sin disfrutar de rochi rd tú sabes en mi dos años yo le hice la casa mami sin manga en mi dos años le hice la casa mami sin manga sin hacer nada malo en la calle compré mi apartamento y ahora una cosita más ya tú sabes compré mi apartamento y tengo una cosita más un brindis el tema de rochi rd en mi mejor momento en planes de mi gira casi pierdo la vida chocamos con la realidad chocamos con la realidad la realidad muchas cosas que no son vitales para la vida quizá el estilo de vida rochi en ese momento no es el mismo ahora no es la misma forma de cómo va a ver la vida desde ese punto de vista o de ese punto de su vida hasta el momento y en los próximos años también un brindis por lo que son puros por lo que no doblan en un bobo en el bobo lo que tú dices niño ay 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 así es que nosotros debemos disfrutar la primera canción de rochi con esa hambre y con este coro bastante durísimo todavía vemos acá imágenes de lo que está pasando en la república dominicana con la pandemia mucha gente joseo mucha gente haciendo su diligencia hola imagen del gran santo domingo como entre el primer beso de rochi rd vamos allá yo brindo por lo que son puros por lo que son reales porque al final de una imagen acá de lo que era la parte de recuperación de rochi ya habla con algunas gas acá en el abdomen también de su operación del intestino parte del brazo la que es lo único que vale la enfermera pero hay gente que hacerle tiempo le sale porque porque me pagaron con lealtad y con eso tengo que pagarle hay que hacerle su tiempo dice rochi agradeciendo esa persona que lo apoyaron moralmente compañero casi sangre no por cosas materiales eso es lo que importa el valor que da rochi a esta canción a este tema bárbaro miren el valor que le da rochi a esto que está tratando de representar en esta canción es esa importancia desde de saber que hay gente que se preocupa por él de que no lo dejaron solo de gente que se mantuvo siempre firme con él hasta el último momento de recuperación otra imagen más un guerrero de la vida rochi rd con una sonda puesta a gas acá de la operación intestinal el brazo fracturado y por ahí se va cómodo rochi es cómodo en el estilo de vida que vive su apartamento su gente su sofá tranquilo disfrutando una película sus panas bendecido dice rochi sentirse luego de todo esto wow gracias por permitirme conocer los amigos míos que en esta situación me imagino que fueron lo que le dieron fuerza a rochi rd él no pensaba quizás tener tanta gente real y leal contra esta situación miren la importancia que le da rochi a esto que estamos observando en este vídeo bárbaro todavía es un privilegio estar respirando dice rochi los que no doblan en un bobo rochi está cantando señores con el corazón en este tema rochi está cantando con el respeto con la lealtad que se merecen todas esas personas que aún todavía en estos momentos están con él como que dice niño el segundo verso del tema son pocos pero existen mujeres purinas y hay mujeres purinas que también tiene su valor dice rochi lo que se devuelven a buscarte en la pista y que hay que ponerle su bobo a ver quiénes resisten a ver quiénes realmente son de lo tuyo dice rocha aprendiendo de esto cuánto me extraña y cuánto me necesitan cuánto ya no me necesitan dice rochi qué significa goti goti que es una expresión que le está utilizando hace unos hace unos días pero yo no entiendo qué significa goti goti señores por favor si alguien me me da la información de qué significa goti goti en el barrio dejémoslo aquí un comentario por favor o sea mientras pueda pero trata de cuidarte o sea mientras pueda pero trata de cuidarte es una moraleja una experiencia la cual rochi está contando en esta canción o sea mientras pueda pero trata de cuidarte de tener todo lo que necesitas si se presenta una situación pues delicado de conflicto con la vida claro de tu envidia dios mi rodillo no tú me arrodillaste que un poncho para alguien en una tiradera estoy claro de tu envidia pero dios me arrodilló no tú me arrodillaste no se hizo esperar rochi en la primera canción tiró su fuego ahí está gracias a lo que confiaron porque tampoco fui yo solo siendo agradecido con todas esas personas que le dieron la mano en este momento tan difícil que le tocó vivir a rochi redilla mucho también de sus familiares recuerden que no fue rochi solamente que cayó en esta situación también su hermano honguito y varias personas más que andaban con él lo malo de ser real es que te brega uno del coro lo malo de ser real es que te brega uno del coro y te puedes sacar la circulación o sea que rochi está tirándole a algo a alguien ahí haciendo un poquito más directo la de esos de esas personas malagradecidas que tenía en su vida aquí una imagen reflexiva para también considerar la participación o lo que fue a los foques en la vida de rochi red en este momento tan difícil que le mantró le mostró su respaldo líder de del movimiento paralelo la máxima el niño no salen todos un mismo la gente en la cárcel de la victoria cae vemos varios reclusos esta cicatriz parte también del accidente el cual sufrió rochi red mira que él está mostrando las cicatrices que le dejó el accidente para tenerlo pendiente y que la gente también vea que no ha sido fácil me imagino que es eso y la forma también en el cual él ha sido agradecido con la vida y con dios también con su gente hay otros artistas que quizá no muestran esta parte personal se sienten verdad complicados se sienten bajo perfil se sienten también quizás un poquito avergonzado de esta cicatriz pero rochi se siente orgulloso y le da gracias a dios a su gente y a la vida por esto lo viejo mío el alcalde sabe que lo que guau guau creo que era creo que era una canción que rochi le debía a sus fanáticos aquellas personas que oramos que estamos pendientes de todo lo que está pasando con la carrera de rocher desde sus inicios hola esto representa una forma de cómo agradecer una forma también de cómo respaldar a toda esa gente que estuvo en su momento con él ahí está todavía con él es un regalo es un gracias es una forma un afecto de demostración a través de la música la primera canción de rocher de luego de esta situación era de esperarse la gente se lo merecía y yo sé que él también sabía que era lo que le tocaba realizar esto es lo que tenemos que valorar ver a un roch y motivado a seguir tirando hacia adelante motivado a seguir trabajando y darle lo mejor a su fanático y a su gente un brindis la nueva canción de roch y rd con esta canción roch y retoma al juego alguien toma su puesto el alcalde la máxima roch y rd recuerde suscribirse a nuestro canal de la idea también a compartir a este vídeo por supuesto activa la campanita de notificaciones y aquí abajo los comentarios de que le pareció la vídeo reacción y qué valor tiene esto para usted como fanático de roch y rd esta canción déjeme saber en los comentarios será hasta el próximo vídeo y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!